Hay cosas que no tienen remedio, por ejemplo yo, que me críe en la calle Y no me duermo con nadie porque solo aprendí Que caminar reto en esta vida es algo que no todos hacen Soy como soy y siempre he sido así Y por más que entreten, yo soy más que ustedes Sigo firme en la mía de este chamaco, yo soy más que ustedes Muchos quisieron ser grandes, intentaron, pero a mí fue que se me dio Yo soy más que ustedes Papá Dios me bendizando, dando una vuelta al que se hiró Y no es que te implique, te hago esto, yo trabajo, quien va a tumbarme este bol Te pegué de una manera que nadie se imaginaba Soy la pieza más costosa que al género le faltaba Me pueden censurar, clausurar, mis versos no se acaban No fronteen que ustedes pa' verme jugar, se sentaban El playmaker sigue activo, para todas las nenas el más atractivo Caminando entre los vivos con carácter explosivo No te voy a reír ni una, no te mojes la laguna De todas las claves que han salido, la mía y la veintiuna Así que date quieto, mijo, que eres fácil de seguir Pasar los meses y he visto tu carrera disminuir Bájame el tono que yo tengo, dialesto pa' repartirle con permiso Llegó el problemático, interrumpí la reunión clara Salen mis voces en un avalón Me pongo los jefón y los aplasto por diversión A veces bajo a tu nivel porque no tengo quien le meta Como Juanca, mi idioma de rapear este otro planeta, güera Yo soy más que ustedes Sigo firme en la mía de este chamaco Yo soy más que ustedes Muchos quisieron ser grandes, intentaron veros A mí fue que se me dio Yo soy más que ustedes Papá Dios me bendizando Dando una vuelta al que ser yo Y no es que esté en piqueteado Es que yo trabajo ¿Quién va a tumbarme este flow? Guárdese en bajo tormenta Que con ninguno pienso gastar saliva Un featuring conmigo son de mil pa' arriba Un zorro desde cachorro Quítese los gorros Que si yo me ensorro Van a chocar con las paredes del morro Un concreto del imperio que inventé Dime quién va a ponerme el pie Estoy sembrando un legado a los dos torres Dejen de hacerle el swing Que en una curva tú te vas a extraer Tú no das un palo Ni aunque te compren los guantes Jamás llevarla como es Y no te encarame en todas las ramas Que la cobra no sale pa' la calle sin 30 escamas Estamos tan despiertos que te salgo a buscar en pijama Y si el flaco te nota inflao te desinflama Y es que así es que bregamos No ha nacido alguien que nos ponga freno Ando suelto por ahí desde noveno Yo soy más y ustedes menos Con este flowcito que tengo nuevo de caja No te pegue mucho o te da mueva Pa' que sepa Yo soy más que ustedes Sigo firme en la mía desde chamaco Yo soy más que ustedes Muchos quisieron ser grandes Intentaron pero a mí fue que se me dio Yo soy más que ustedes Papá Dios me bendizando Dando una vuelta Con el que se dio Y no es que esté en piqueteado Es que hay trabajo ¿Quién va a tumbarme este flow? Juan que el problemático El problema El ego más grueso de la joyería El imperio de las misiones Alcaeta sin corpore Gemel El del dembow pesa O el music El talento culto Yomo Pauta Vita Soul Flaco Alcaeta Dímelo si esto Teneyón Bombillón What up Yo soy más que ustedes Puedo morirme Vuelvo y nazco Y soy mejor que ustedes O tú no está entendiendo Este año les doy claro Que tengo las herramientas Pa' desmantelarle la carrocería Al que sea Que yo soy mejor que ustedes Normal De la furia esa que tiene Que ustedes saben Que en el fondo Son fanáticos míos Jejeje El eslabón más grueso De la joyería Diz conmigo Pa' que sepa 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 Gracias.